¿Y esto qué lanza? Eso lanza pepos, coges patatas sin raíces, las metes y ¡pum! Está muy bien, es como muy bien... Antes de que hagas la puta review tú... No, no, por favor, si yo no puedo adquirir algo así... No, no, si la revino es de estos... ¿Y qué pasa con eso? No me grabes, cabrón... No, secreto, ya... Como le hemos puesto una goma nueva... Aún no le encontró el tranquillo... El guante del guante, ¿no? Puedo, puedo... Como es bastante... Ahora... Pues no lo sé... Yo estás viendo un tío, pero hay uno o dos... Lo tengo que empezar con un tipo de aire... Hay una con un pie... ¡Lipo! ¡Ojo! ¡Salí, López! ¡Gracias! 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 ¡Fuelvo derecha y cuidado esta ventana! ¡Gracias! 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 ¡Fuerto! 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 ¡Gracias! ¡Me está superaví, cuidado! ¡Muerto! Están en las oficinas, un fracotirador ¿A qué ventan a los padres? No lo sé Pues nos vamos a intentar colarnos a la derecha del todo, por bajo del piso, es que no podemos hacer otra cosa Ya ¿Pasamos? Parece que tienen bulla, ¿eh? Vale, pues vamos a meternos en el de la mosquera No, es López, es Rostro Voy a intentar pasar a la derecha ¿Recuerdas que nos metemos para adentro? Sí Sobre eso No, no, no. No hay tanta paciencia para nada. Ha estado muy bien. Me gusta, me gusta. Todos nos movemos bastante, eso se agradece. ¿Cómo ha instalado arriba? Nada, a mí ya han pegado el silbato y no ha pasado nada. Yo no he quitado nada de esas. Como no me gusta nada, nada, nada recargar de... Yo siempre tengo el mismo cargador. Creo que a nadie le gusta. Sí, mira si soy vago. Me estás tirando muy alto, cabrón. Me he quitado. Me he quitado. Otra. Ah, para estorbar. No, aquí no me falta. No, aquí no me falta. No, aquí no. No, aquí no me falta. No, aquí no te gusta. No, aquí no, aquí no. No. Repite, repite. No, aquí no. ¡Gracias! La orejilla es imposible apuntar Ahora sí que no queda nadie, ¿no? Sí Muy incómodo, ¿eh? Muy incómodo, sí ¡Joder, tío! ¡Vamos! Vea esa puerta Tengo que ir a por él ¡Muerto! 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 ¡Ya! Un, dos, tres, cuatro, cinco ¡Muerto! 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 No, no. ¿Qué? ¿Aquí? ¿Qué? ¿Qué? ¡Suscríbete! 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 ¡Fuertón, salto! Sanitario, sanitario, 1, 2, 3, 4, 5, pistola al fuego, muerto, sanitario, 1, 2, muertos 2, sanitario, 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 1, 2, 3, 4, 5, métete, métete, 2, 3, 4, 5, ¡Vamos! 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 ¡A los datos de mi chico, calma! ¡Vale, vale, vale! ¡Cala, se vea desde abajo! ¡Se vea desde abajo! ¡Se vea desde abajo! ¡Está cargando! ¡Puede! ¡Puede! ¡Vamos! 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 ¡Pipio! ¡Pipio arriba! ¡Pipio! 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 ¡Ha sido la hostia! Hay que piratear los documentos Joder ¡No! ¡Corno! ¡Eh! ¡Contecorno! ¡Papá! No Ni de coña, eh Ni de coña